André Mauricio Jiménez Juan Pablo y André Felipe está abierta la pista final del circuito señoras y señores viene el mono Jiménez ganando la cuerda de carrera se va acomodando ahora sobre la primera S y viene buscando la curva allá va saliendo el mono está metiéndose, primero Edwin Estrada el gorilón, sale y salta gana la parte superior de la bota allá va cayendo sobre la curva viene a buscar la contrameta atrás empuja el cuerpo hacia adelante se viene clavando Edwin Estrada aquí me revienta sobre línea de meta Estrada, Edwin me gira el mono Edwin Estrada en forma brillante por media rueda Edwin Estrada en forma maravillosa extraordinaria sensacional la forma como vino el remate primero oro oro para Edwin Estrada la plata para André Mauricio Jiménez en forma brillante en un duelo de dos gigantes del patinaje mundial acaba de catapultar el sueño de la vuelta al circuito Edwin Estrada oro para el negro oro para el gigante del patinaje mundial Edwin Estrada parecía un camión parecía un camión parecía un camión salió este sí de teta al frente se puso al frente y en ningún momento nadie lo pudo pasar inclusive el mono Jiménez con una espectacular espacata quiso arrebatarle lo que era de él y el negro del departamento del valle Edwin Estrada el DRC es el campeón segundo lugar para Andrés Jiménez tercero para Juan Pablo Arango el gran Andrés Felipe Muñoz ocupó el cuarto lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video